Mi barrio colombiano Cuando quieras tu divertirte mas y bailar sin fin En todo lugar que te llevaré Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos a noa, 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 vamos a bailar Vamos a noa, 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 vamos a bailar Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Y ahora todos bailando Alicia Cifuentes Mi barrio colombiano Quieres bailar esta noche Vamos a noa, 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 vamos a bailar Este es tu lugar de ambiente, donde todo es diferente Donde siempre alegremente, bailarás toda la noche Este es tu lugar de ambiente, donde todo es diferente Donde siempre alegremente, bailarás toda la noche Ahí